Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como un cobarde perdón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único grito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en la noche, son oscuras Me quemas y autocientes han vuelto tortura Es psicología que puede engañar Esa soledad, baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se pasa en que lo visto no se falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le pongo otra vida de su que no soy partícipe Me hace un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un ciclo Nos vemos, baby Es un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Y piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero No, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez ¿A dónde tú estás? Si te voy a buscar Dame, por favor, una oportunidad Que yo tengo la cura Parece dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo pa' recuperar Todo este amor Y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra vez Que lo haga feliz Otra vez Que se siente a esperarlo Otra vez Que en mi corazón no hay nada para darle Pero dígale ahora Que mi amor Que se siente dolor Oh no, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sol Y habrá otra persona que te dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder I'm sorry, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!